Después de el cese del Pío Herrera como director técnico de la selección mexicana, ya tenemos el primer partido del tri, prácticamente a la vuelta de la esquina, el próximo 4 de septiembre ante Trinidad y Tobago. Y aún con esta falta de director técnico, pues no se puede trabajar todavía con los muchachos, no se puede pensar en una alineación y cuál será el futuro. Primero que nada tenemos que decidir, se tiene que decidir quién será el nuevo director técnico y las únicas dos opciones que tienen ahorita es Marcelo Bielsa, director técnico del Olympique de Marsella y el Tuca Ferretti, actual director técnico de Tigres. Tanto Marcelo Bielsa como el Tuca Ferretti son dos grandes directores técnicos con mucha experiencia y por supuesto que podrían encajar perfectamente con los planes de la selección mexicana, pero empecemos primero que nada por lo que serían los pros y contras de Marcelo Bielsa. Como ya lo sabemos, Marcelo Bielsa es actualmente el director técnico del Olympique de Marsella, pero no ha descartado la posibilidad de llegar al fútbol mexicano, ya que dijo que efectivamente sí le interesa volver. ¿Por qué volver? Porque ya estuvo como director técnico tanto del Atlas como del América. Lo malo es que no pudo quedar campeón con ninguno de los dos equipos, así es que al menos hasta ahora no tiene ningún título que lo respalde en México. Otra cosa, Marcelo Bielsa no tiene nada más como opción la selección mexicana, sino que también lo están buscando para posible director técnico tanto de los Emiratos Árabes como posible director técnico de la selección de Australia. Algo más es que ya se dio un acercamiento tanto de la Federación Mexicana de Fútbol con sus representantes aquí en México. Ya se está platicando saber qué es lo que se puede hacer para que Marcelo llegue a México. Marcelo lo que necesita es una excelente propuesta por parte de la Federación Mexicana. ¿Por qué? Porque no quiere arriesgar su nombre, no quiere arriesgar tampoco su reputación y lo que él desea es llegar a la selección a lo seguro, con un respaldo y que los resultados que se pidan sean a largo plazo y no a la de ya. ¿Por qué? Porque se necesita trabajar, no conoce muy a fondo sobre la Liga Mexicana lo que está pasando ahorita actualmente. Desconoce qué jugadores están ahorita en su pleno momento y eso sí sería algo en contra de Marcelo Bielsa para agarrar a la selección mexicana y formar una alineación rápidamente para septiembre. A diferencia del Pío Juarrera, Marcelo Bielsa es un tipo mucho más introvertido, al que no le gusta mucho estar en el ojo del huracán ante los medios de comunicación y le importa más lo táctico y lo futbolístico. Es un director técnico con un fútbol muy balanceado, con un carácter muy fuerte y estamos seguros que con Marcelo Bielsa, todos los jugadores que han estado con los piecitos un poquito despegados del cielo, los va a bajar y los va a hacer pensar de nuevo qué es estar en la selección mexicana y por supuesto elevar tanto el nivel futbolístico como el personal. Y por otro lado tenemos al Tuca Ferretti, que es quien tiene actualmente todo el respaldo de Decio, de María y de la Federación Mexicana de Fútbol para quedarse con el puesto de director técnico. Además de ser muy polémico, ya que este señor ha dicho en varias ocasiones que prefiere primero ser barrendero a ser el director técnico de la selección mexicana, pero actualmente ya dejó la puerta abierta, ya lo dejó en veremos. Y también sería una excelente, excelente decisión para poner al Tuca Ferretti en la selección mexicana. Es un hombre que ya ha ganado varios títulos en México, en la Liga MX, aquí es tanto con Chivas, Pumas, con Tigres, conoce la zona de CONCACAF, conoce la zona de Sudamérica, a todos los jugadores que se desempeñan en la Liga MX y aparte tiene un carácter muy fuerte y estoy segura que va a poner en su lugar a más de uno que sí lo necesita dentro de la selección mexicana. Los próximos partidos de la selección mexicana ya están a la vuelta de la esquina. Primero el 4 de septiembre ante Trinidad y Tobago, después el 8 de septiembre ante Argentina y después el 9 de octubre ante Estados Unidos, buscando el repechaje de la Copa Confederaciones que se jugará el 2017. Tenemos que ganar ese boleto para poder jugar la Confederaciones y después de noviembre vendría ya la eliminatoria mundialista hacia Rusia 2018. ¿Qué significa? Necesitamos un director técnico a la de ya para la selección mexicana y solamente hay dos opciones, Marcelo Bielsa y el Tuca Ferretti, dos grandes directores técnicos que han logrado mucho por ambas partes y pues bueno, el Tuca Ferretti ahorita que es quien lleva las de ganar después de todo lo que ha hecho con Tigres. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Alguien quieren ver en la selección mexicana? ¿A Marcelo Bielsa o al Tuca Ferretti?